... ...este año Estepa trae a Fitur, se asoma al mundo en este magnífico escaparate... ...con su cerro de San Cristóbal... ...tenemos la suerte de que uno de los pocos caminos jacobeos... ...el Camino de Santiago pasa por Estepa, el camino de la frontera... ...Estepa tiene importantes vestigios del paso de la Orden de Santiago... ...que estuvo tres siglos gobernando Estepa... ...y queremos atraer al visitante a ver... ...algunos de los emblemas que tenemos en nuestro municipio... ...en nuestro imponente cerro de San Cristóbal... ...como es la Torre del Homenaje, como es la Iglesia de Santa María... ...la Iglesia de San Sebastián, Los Remedios o Santa Ana... ...Estepa es una maravilla para los sentidos... ...no acaba en el otoño, donde tenemos nuestra máxima afluencia de visitantes... ...y donde el Estepa huele a un agradable olor de canela con colí y almendra... ...sino que tenemos un importante patrimonio histórico... ...que es digno de visitar durante todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias!